Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá, todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor que puedo ver que sería de mí sin más de que yo tengo en ti. Por más que sufra, te agradezco Señor, también te lloro, te agradezco Señor por entender que todo eso me enseñe el camino que lleva a ti una vez más. Te agradezco Señor por otro día, te agradezco Señor que el sol nació, te agradezco Señor nuevamente agradezco. Te agradezco Señor por el sol nació, por el sol nació, te agradezco Señor por las estrellas. Informe 24, primera emisión, con Ovilón García. Informe 24, Tijuana, todo el día en la noticia. Amigas y amigos, les saludamos con el gusto de siempre, buenos días a todos ustedes, en este viernes, gracias a Dios, es viernes 27 de agosto, 19 grados centígrados en este momento, tendremos una temperatura de 30 grados centígrados, temperatura ambiente en la región fronteriza, ayer mucho calor, hoy también, tenga usted esta precaución, mañana, sábado, domingo, 30 grados centígrados, igual que en este preciso instante, lunes 28 máxima, martes 27, miércoles hacia los 25 grados centígrados, más cordial, jueves también 25 grados centígrados en la región fronteriza, disfrute usted su día, y este programa que está arrancando, estimado Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal caballero? Muy buenos días, buenos días a todos nuestros amigos de Mesa Informativa, hoy viernes 27 de agosto, Mesa Informativa, 16 años, con información local, nacional, internacional, desde el año 2005. Disfrute de este día con una sonrisa, no baje la guardia, la salud es primero, y todos a cuidarnos, si usted se cuida, cuida a los demás, y el COVID-19 sigue presente, Odilon García, la voz de la noticia. Muchísimas gracias, querido Julio, y por supuesto, para todos mis amigos que en este momento nos escuchan, y están esperando la temperatura, por supuesto, en grados Fahrenheit, 66 en este preciso momento, 66 grados Fahrenheit, tendremos 86 como temperatura máxima, 86 Fahrenheit, para mañana, sábado y domingo, 86 igualmente, tres días de 86 Fahrenheit, viernes, sábado y domingo, lunes 82, martes hacia los 81, miércoles 77, jueves, igualmente 77 grados Fahrenheit. El sol está saliendo ya a las 6 de la mañana con 20 minutos, y el atardecer a las 7 de la noche con 18 minutos, para que usted esté al pendiente también, no solamente de esto, sino todo lo que pasa en el cielo de ambas Californias. Bueno, tenemos como siempre, con mucho gusto, un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas, en la región, la República Mexicana, también en el mundo, acompáñenos, la información está lista, y es para usted. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no puede ser rehén de nadie, luego de que su caravana fuera bloqueada en Chiapas por maestros de la sección 7 de los trabajadores de la educación. Niños, niños, hay que bloquear al presidente, hay que dejarlo ahí, gritarle, la educación que dan estos maestros, qué vergüenza, la verdad, y sobre todo, ya lo hemos dicho otras veces, que no tienen sindicato, que no tienen un representante que se pueda sentar con las autoridades, o este es un país de los sombrerazos y de las patadas. Desde su vehículo, a manera de protesta, decidió realizar una videoconferencia con su teléfono móvil y así denunciar la ilegalidad, bloquear su mañanera, pero sobre todo, no detener la marcha de la conferencia. Igualmente, decirle a usted que señaló que en su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, no hay represión, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de Rosa Isela Rodríguez, lamentó la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina que se realiza en Tuscla Gutiérrez, y reiteró el llamado al diálogo para dirimir diferencias. Faltan por capturar en plataformas de salud alrededor de 600.000 personas que fueron vacunadas contra el coronavirus para que aparezcan en el sistema digital y que puedan acceder a su certificado de vacuna anticovid-19. Esto lo señaló el secretario de Salud en Baja California, Alonso Óscar Pérez Rico, y detalló que se espera terminen con la captura de los próximos 20 días. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal en Tijuana, Pedro Cruz Camarena, comentó este jueves que le encantaría que la revisión de armas y elementos de la policía de Rosarito se realizara también en la ciudad de Tijuana a fin de dar garantías a la ciudadanía. Ayer se llevó a cabo la octava sesión del Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, donde, al contar con quórum legal, se presentó y se otorgó poder al licenciado Elito Pérez Robles para representar a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana como nuevo director general de la CESP. Por cierto, que el recién nombrado director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Elito Pérez Robles, informó que la municipalización del agua en Tijuana continúa su curso porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo afecta a playas de Rosarito, Tecate y Ensenada. Remozaron el malecón de playas de Tijuana, fueron instaladas luminarias, se pintaron murales sobre paredes, se remozaron las banquetas, se prevé instalar cámaras de videovigilancia para que los visitantes se sientan más seguros. Los 300 elementos de la Guardia Nacional que en esta primera fase llegarían a Tijuana están alojándose en espacios que pertenecen al ayuntamiento, en todas las delegaciones, principalmente en centros comunitarios, informó la alcaldesa de Tijuana, Carla Patricia Ruiz McFarland. Luego de pasar un proceso de licitación pública en apego a la legalidad y en total transparencia, la construcción de la central eléctrica fotovoltaica en Baja California seguirá adelante, dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdés. No se me olvida comentarle que elementos de la Guardia Nacional están haciendo también un cerco para revisar vehículos y personas que transitan por las carreteras, específicamente la de Mexicali hacia la ciudad de Tijuana. Un cerco muy interesante, si aprietan la pinza de la seguridad, es muy probable que en poco tiempo tengamos buenos resultados. Mientras tanto, recuerde que ha habido víctimas de secuestro operativos en torno a ello, cobro de piso. Ayer, un hombre víctima de homicidio fue abandonado en una calle de terracería que se ubica a un lado del libramiento Rosas Magallón en el periférico sur. A simple vista, el cuerpo presenta evidentes huellas de violencia en el rostro y la cabeza. La tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa que comúnmente se desarrolla en personas con el sistema inmunológico deteriorado. Todos en México tenemos algo de tuberculosis. Pues la inmunización que nos pusieron, que era tuberculosis. Pero cuando bajan sus defensas, cuando usted se malpasa, cuando está extremando el trabajo del organismo y hay alguien infectado, usted puede desarrollar tal enfermedad. Tiene que tenerlo muy en cuenta. Esto, no solamente porque lo digo yo, sino lo comenta el inmunólogo, como el especialista del Hospital General de Tijuana, Rafael Laneado Laborín. Ah, pero nos hizo un llamado también, ¿eh? El doctor Laborín es un hombre muy serio, rara vez hace una broma, Julio. Muy serio en su trabajo, especialista en pulmón, en este tema, y nos dijo, al primer síntoma, ¿cuáles son los síntomas de la tuberculosis? Tos, escupir algo de sangre, elevación de la temperatura, sudoraciones nocturnas, acudir inmediatamente al médico, si hay tratamiento, hay solución, pero tiene que ser muy estricta. Si usted deja que avance, las lesiones en el pulmón pueden llegar a quitarle la vida. En el marco de las reuniones plenarias del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado federal electo Héctor Mares fue encargado de moderar la mesa temática en la que expuso el canciller Marcelo Ebrard Casabón. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López como nuevo titular de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Olga Sánchez Cordero, quien regresará al Senado de la República, con lo cual una mujer aliada del presidente, amiga del presidente en el Senado de la República, que podemos esperar que haga cohesión con el Grupo Parlamentario. Por cierto que ayer mismo el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que las cuatro candidaturas a presidir el Senado decidieron declinar a fin de que la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien esté al frente de esta Cámara del Congreso, y esto lo haga a partir del primero de septiembre. A las 22 horas con 34 minutos de ayer jueves concluyó el recuento de votos de la elección a la gubernatura de Campeche, ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos resultados preliminares ratificaron el triunfo de Laida Elena Sanzores, San Román, allá como gobernadora. Bombazos y fuego de artillería cerca de la base aérea británica en las cercanías del aeropuerto de Kabul. Mataron ayer al menos 13 uniformados norteamericanos, 60 afganos incluidas, mujeres, niños que buscaban huir del régimen talibán. Bueno, finalmente, finalmente, como siempre, tenemos la estadística de la Universidad John Hopkins, ofreciéndole a usted los detalles respecto a las personas que se han infectado y la presencia del virus del SARS-CoV-2, mencionarle que no se ha frenado, estoy observando la curva de crecimiento. Olvídese usted de los números que en un momento determinado son fríos, pero veo un crecimiento en el número de personas infectadas alrededor, precisamente, de la presencia del virus y un crecimiento también en el número de personas que han fallecido. En un momento más le doy a usted los detalles de esta información. Mientras tanto, le deseamos lo mejor de lo mejor a los cumpleaños de ambas Californias, aquellos que están celebrando hoy su santo, su cumpleaños, su nomástico. Mónica, Margarita, Licinio, Cesario, César, muchas felicidades. Mónica, parece su origen, es Mónica, Hermitaña. Habiendo surgido este nombre de los primeros tiempos del cristianismo en el norte de África, tierra en la que se inició el espíritu eremítico, es razonable pensar que fuera este su verdadero significado y que debió nacer como un sobrenombre con el que se denominaría a las mujeres que llevan una vida piadosa, austera, propia de los ermitaños. El tiempo y el valor positivo y elogioso que se le dio a este sobrenombre, acabó convirtiéndose en nombre. La palabra Mónica, que dio origen a Mónica, es de origen griego, deriva del adjetivo Mono, Monós, el mismo con el que se forman Monarquía, Monasterio, Monólogo, que significa solo uno, el único. Es este el nombre que nunca ha dejado de llevarse porque ha mantenido siempre su singularidad. Mónica, Mónico, muchísimas felicidades. Bueno, con muchísimo gusto decirle a usted que tenemos también el paso de la humanidad a través de la historia, en la efeméride, en un día como hoy, precisamente de 1824, en México, se constituye, en un día como este, 27 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, día histórico para la Suprema. En un día como este, de 1849, 27 de agosto, nace en Saltillo, Coahuila, Manuela Cuña, poeta, autor de Nocturno a Rosario. En 1870, en un día como hoy, 27 de agosto, nace Amado Nervo, poeta, diplomático mexicano, autor en paz. En el año de 1903, nace Natalia Satz, profesora de música, fundadora del Teatro Musical de los Niños, que hoy lleva su nombre, es considerada la madre del teatro infantil en el mundo. En el 2019, la Semana Mundial del Agua, se celebra del 25 al 30 de agosto, en el corazón de Estocolmo, en Estocolm City Conference Center, donde se celebró la Semana Mundial del Agua, los años 2015, 16, 17 y 18, se abordaría el tema del agua para la sociedad, incluidos a todos como ciudadanos, y la necesidad y el derecho que tenemos a este vital líquido, que nada más nos permite vivir, nada más con eso. Bueno, voy directamente a la información de decirle a usted que es muy lamentable que a través del carro, a través del vehículo, a través del coche, como dicen ahí en el centro de la República Mexicana, acá decimos carro, allá dicen coche, ¿no? ¿Cómo dicen en Sinaloa? La troca. La camioneta, la troca. Dice Julio muy correctamente, la camioneta, eso está bien dicho. Pero tengo amigos sinaloenses que dicen la troca. Iba la troca. Pero esa traducción, ¿de dónde viene? De truck, de camión. Y de truck, de pronto le empezaron a decir, sí, pues la truck, la troca, la troca, pues ya, hombre. No le digas así con el acento. Pero desde su vehículo, el presidente de México, tuvo que dar su parte, su conferencia, la inició el gobernador de Chiapas, y la secretaria de Seguridad también estuvo presente. Un grupo de maestros obstaculizaron su paso, y aunque eran pocos, no quiso romper este cerco humano, y se mantuvo en su vehículo a manera de protesta. Esto dijo el presidente de México esta mañana. Vamos a escuchar su voz. Abren el micrófono, por ahí gritaron. Detalles técnicos, ahí va. Como dicen, fallas técnicas de origen, ¿no?, en la comunicación. Se dio por ahí un grillito. O sea, quiero que vea usted todo lo que se tuvo que hacer para poder tener comunicación con el presidente de México. Ahí va, a ver, vamos a ver. Me da gusto poderme comunicar con ustedes en una situación algo especial, pero tenemos que realizar esta mañanera. Ya informó el gobernador de Chiapas, ya informó el secretario de la Defensa, el general Sandoval. Yo estaba a punto de llegar aquí a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad, y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atendernos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. Yo he hablado más que las veces que lo he hecho con el CENTE, he hablado con la CENTE, creo que en ocho, en diez ocasiones me he reunido con ellos. Pero en el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente suceden estas cosas. Entonces, yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Entonces, decidí permanecer aquí. Y no voy a entrar por la fuerza y no son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia. Pero decidí no hacer... Y es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten. Porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido, mejor dicho. Porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre. Pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos. Yo no tengo nada de que arreglosarme. Al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se ha respetado al magisterio. No se les maltrata. No es igual que antes. Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados. Hemos avanzado en la pacificación de maestros. Como nunca se están apoyando a estudiantes con becas, 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes. Como nunca están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento. En fin, no tenemos pendientes con los maestros. Este es un asunto más de intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas las bases analizaran esta situación. Si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Bueno, pues hay que, en un país civilizado, por supuesto, en un país con humanismo, por supuesto que esto no está bien. Yo considero, desde mi punto de vista, claro, que de ustedes es el más importante que mientras más se exija de esta manera se dé menos. No se resuelvan las situaciones que están pendientes porque se toma un camino del choque y la violencia puede seguir creciendo hasta que se convierta finalmente en una violencia imparable donde cada quien pretenda resolver las cosas con un estallamiento o a huelga o a golpes o a lo que sea. Bueno, en ese sentido, ahí tiene usted esta parte medular del discurso. Más adelante, por supuesto, el presidente de México estableció y como yo le comentaba hace unos momentos, hoy es la nota fundamental de prácticamente todos los medios de comunicación. Hoy, si usted revisa cualquier medio de comunicación en México, verá usted que la nota es el bloqueo a la caravana del presidente. Estoy revisando, por cierto, algunos de los medios Salazar y efectivamente está una fotografía dentro de su vehículo y la nota fundamental o la cabeza del artículo es no puedo someterme a chantajes, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar la mañanera desde su camioneta por bloqueo de la CENTE. Esto no lo puedo permitir porque no puede ser presente rehén de nadie. No puedo someterme a ningún grupo de interés creado, declaró en Tuscla Gutiérrez Chiapas. En tanto, bueno, puedo decirle a usted que su seguridad, el grupo de personas que llevan la caravana, claro que pudo haber arrollado a los manifestantes, pero no se trata de eso. Por llegar a la conferencia, arrollar, agarrarse a golpes, sería dar la nota. Tal vez algunos agitadores eso querían. Miren nada más, gobierno represor, 200 trabajadores aproximadamente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación normalistas impidieron el paso de la camioneta del presidente esta mañana en las instalaciones de la séptima región militar allá en Chiapas. Por ello, la reunión de gabinete de seguridad federal no inició. Los manifestantes exigieron la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal para atender sus demandas. En protesta también, familiares de presos que exigen su liberación al asegurar que están injustamente recluidos. y, bueno, personal de la ayudantía se mantenía a un costado de la camioneta del presidente en espera de sus instrucciones. ¿Usted no escuchó ahí, a lo lejos, algo de sus reclamos? Los gritos de los maestros. son los maestros de México. Yo, si fuera niño, no quisiera yo que fuera uno de estos barbajanes. Mi maestro, ¿qué me va a enseñar? ¿qué me va a poder enseñar? Esa no es la manera de solicitar las soluciones a las cosas. Y si hay problemas en México, es a raíz de personas como estas que no han logrado superar el nivel de salvajismo. No, y no necesariamente porque sea Andrés Manuel López Obrador quien sea. Pasó con Enrique Peña Nieto y igualmente lo criticamos. Quien sea. Estas no son las maneras ni es la forma en la cual. ¿Pondría usted a sus hijos en las manos de estas personas? Bueno, yo ahí lo dejo en perspectiva. Llamada telefónica. Con mucho gusto a sus órdenes. Buenos días. Buenos días. Hola Amparo, bienvenida. Pues aquí estamos. Pues sigo hablando un poquito de los abuelitos porque el sábado pues no hay chance de hablar. Entonces, pues aquí me encontré, estaba viendo como en mi caminar de mi vida en una ocasión un ancienito me dice que ya no quería estar con su familia porque hicieron un viaje en fin de semana y le dijeron que se arreglar y que estuvieran listos tarde y horas para que el sábado saliera y resulta que todos se subieron al carro y lo dejaron en la casa. Y me dice que él quería mejor irse a un asilo de ancianos porque ya no era parte de su familia y le pidió a sus familias que cuando regresaran que los llevaran a un asilo porque yo ya soy un desconocido para ustedes, hijo, y pues no puedo quedarme aquí abandonado. Y aquí me encontré unas reflexiones sobre eso. Lo primero está en dos partes muy sintetizadas. Que tus hijos sean agradecidos. El respeto es muy importante para los abuelitos. Enseña a tus hijos que los abuelos ya tienen historia. Comunícales tus planes para que puedan hacer equipo. Hagan reuniones familiares para convivir. Y en la otra dice que son los abuelos. Son un don para la sociedad, para la iglesia, porque con su oración inyectan sabiduría a las sociedades humanas. Son la memoria de los pueblos y de las familias. Ellos siempre te podrán aconsejar sabiamente. Un testimonio de que incluso en las pruebas más difíciles no hay que perder nunca la confianza en Dios y en un futuro mejor. Ellos han tenido un papel heroico en la transmisión de la fe, sobre todo enseñándonos a amar Dios y a la Virgen. Son quienes tienen una capacidad admirable para comprender las situaciones más difíciles y ayudarnos a salir adelante. son como los árboles que siguen dando frutos y en cuya sonda nos podemos proteger. Son quienes logran transmitir aliento al joven que busca el sentido de la fe y de la vida. Una de las cosas más bonitas de la vida es estar junto con los abuelos y aprender con ellos que el amor de Dios es infinito. Felicidades abuelitos. Muchísimas gracias Amparo mando un fuerte abrazo y nos quedamos al pendiente muchas muchas gracias. Igualmente bendiciones gracias a usted son las 7 de la mañana con 34 minutos una pausa y regresamos está usted en mesa informativa en el florido con nuestros precios todos ganan espinazo de cerdo 32,90 el kilo aguacate haz 49,90 el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al 664-386-9475 que barato vigencia al 26 de agosto chicos aquí está su cuenta que creen se te olvidó la cartera si tienes celular paga con CODI busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera escanea el código QR del negocio pon la cantidad a pagar autoriza el pago y listo es muy fácil conoce más en CODI.org.mx CODI la nueva forma de pagar en México si tienes celular usa CODI CODI opera bajo la infraestructura y características del ESPE luego de la pandemia la recuperación del empleo y la producción son impulsadas por el mayor y mejor intercambio comercial en América del Norte en la 64 legislatura el Senado aprobó el tratado México Estados Unidos Canadá y sus acuerdos paralelos México forma parte de la región económica de mayor dinamismo en el mundo lo cual derivará en un mayor bienestar para los mexicanos Senado de la República cercanía y resultados Marisol Gassé al moldear el barro se le inyecta vida y precisamente hablaremos con el gran ceramista Gustavo Pérez sobre la respiración de sus creaciones Pepe Gordon también platicaremos acerca de los 174 años del Hospital Juárez un espacio que cuida el soplo de la vida individual y colectiva con su director Gustavo Lugo Zamudio nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional crecer en el conocimiento volar con la imaginación esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Llegó el momento de que abramos la escuela al suspender ceremonias reuniones y formaciones estaremos más protegidos solo habrá reuniones informativas o de toma de decisiones en reuniones con madres padres de familia o tutores y docentes debemos cuidar el número de asistentes hacerlas de manera escalonada y en espacios abiertos porque es un lugar seguro abramos la escuela gobierno de México en el florido con nuestros precios todos ganan plátano portalimón 19.90 el kilo azúcar del rancho del tío 907 gramos 19.90 el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp a 664-386-9475 que barato vigencia al 26 de agosto los mexicanos merecemos vivir con bienestar y el bienestar empieza por nuestra salud y la de nuestro medio ambiente las propuestas y logros del partido verde van siempre en esa dirección transformar la basura orgánica en energía ya es ley pero vamos por más energías renovables economía circular proteger nuestros bosques y nuestros ecosistemas y todo lo que genere bienestar para mexicanas y mexicanos me gusta mucho lo que estamos haciendo en el partido verde y te invito a ser protagonista de un México más verde teléfono en cabina 664-686-3670 664-686-3670 continuamos con más información con Odilon García la voz de la noticia a través de la señal de XCXX1420 de AM desde Tijuana Baja California México de Tijuana de Tijuana Son las 7 de la mañana con 39 minutos la Secretaría de Salud en Baja California está en la mejor disposición de coadyuvar con el gobierno federal para agilizar la liberación de los certificados de vacunación contra COVID-19 así que bueno, lo da a conocer el Secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico al puntualizar que por instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdés buscan colaborar con Bienestar Federal para acercar el otorgamiento de este documento, comentó que de acuerdo con información del gobierno federal poco más de 600 mil personas faltan por registrarse en la entidad, no obstante hay buen avance, considerando que el lapso de una semana se vacunaron más de un millón de personas en Baja California el Secretario de Salud comentó que estima que en los siguientes 20 días esté lista la totalidad de los comprobantes de vacunación actualmente Baja California cuenta con una reserva de más de 12 mil vacunas, entre estas AstraZeneca, Sinovac para aplicarlas en la población pendiente de su segunda dosis el doctor Pérez Rico reiteró que están a la espera del envío de 25 mil vacunas Pfizer para segunda dosis y tentativamente 5 mil para la primera vez y esto podría ocurrir entre el martes y el miércoles de la siguiente semana cabe destacar que los puntos de vacunación habilitados para este jueves en la entidad exclusivamente para segunda dosis fueron en Tijuana, el Centro de Gobierno Elimos, Rosarito, Centro de Salud de Rosarito Mexicali, Plaza Sendero y Ensenada Jurisdicción de Servicios de Salud este viernes es exactamente lo mismo la vacunación contra el COVID permite tener un escudo efectivo en la población para seguir peleando contra la enfermedad esperamos llegar dijo a lápice en los siguientes siete días y empezar un descenso en el número de casos aquí hay un parteaguas en términos de aquellos que sí se han vacunado y los que no bueno, ahí hay una diferencia de población en algunos eventos y en algunos lugares están pensando incluso por supuesto en la escuela solicitar el documento ya te vacunaste aquí está en la universidad por ejemplo digámoslo así pero hay personas que están en contra no solamente de la vacuna sino de la solicitud del documento o sea yo no me he vacunado no me quiero vacunar pero además no quiero que me pregunten ni me pidan documento un movimiento que surge a raíz de lo que usted guste aquellos que creen que la vacuna no es efectiva en fin pero una diferenciación en términos de los que no creen en la vacuna y no se van a vacunar y otros que vacunados o no quieren que no se pida un certificado para el ingreso a cualquier parte o en el avión o donde sea así que dése por enterado por favor que estamos ante tales circunstancias habrá personas de hoy en adelante que definitivamente no se van a vacunar por ello son igualmente susceptibles que nosotros el contagio pero tienen mayores probabilidades de tener un agravamiento ya que desarrollen el COVID el virus el COVID-19 la enfermedad del COVID-19 perdón así que tengamos en cuenta esto en nuestra realidad fronteriza aquí hay personas de todas partes del mundo como piensan diametralmente opuesto y algunos están a favor de la administración pública de la cuarta transformación y apoyan esta transformación y otros no así que abróchese sus cinturones porque esperamos turbulencia política en torno a la vacuna algunos lucharán e incluso va a haber una manifestación de los no vacunados en exigencia de que no se pida comprobante es un movimiento que nace en México no es un movimiento que nace en Europa muchos no están a favor de la vacuna y bueno aquí en Tijuana no es la excepción también hay personas que están en contra y es que hoy para cualquier emprendimiento hoy para hacer cualquier programa o proyecto tiene usted no solamente que pensar cómo lo aterriza y cómo lo lleva adelante también tiene que pensar en los contras los que están en contra aquellos que en un momento determinado dirán no yo no quiero aquellos que en un momento determinado mencionarán estoy totalmente en contra de Dios y por supuesto que todo nuestro respeto para estas personas aunque no estemos o no formemos parte del mismo grupo por tanto bueno pues ahí está entonces espere usted cambios importantes manifestaciones desde luego respetuosas porque los que nos vacunamos que culpa tenemos de los que no se quieren vacunar y alguna empresa por ejemplo yo tengo un restaurante no quiero que entre nadie que no se ha vacunado y en la puerta pongo digo es un restaurante que es privado no es público y pongo los que no estén vacunados y no presenten su certificado no entran ah no es discriminación porque no ah porque los que entramos todos somos vacunados todos nos tomamos la molestia de ir a que nos pusieran la vacuna y estamos aquí con menos probabilidades de contagio y menos probabilidades de sufrir en caso que se dé un contagio y nos estamos preparando en contra de la muerte pero los no vacunados no así que un restaurante podría hacerlo pues sí quien lo hizo recientemente pues el festival de rosarito rosarito fest y las personas que llevaban pues sí entraron hubo rechazado sí hablan de más de mil personas rechazadas que no tienen su certificado pero bueno tome en cuenta porque este va a ser un dato importante en los próximas semanas en los próximos días oiga hay nuevo director en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas el profesor Holguín que duró quinientos veintinueve años no, no es cierto pues el profesor Holguín el sempiterno profesor Holguín finalmente ya se va a descansar hubo una ceremonia virtual y ahí tomó protesta Carlos Slava Carrillo como nuevo director del plantel preparatoria federal Lázaro Cárdenas un plantel sui generis porque es una preparatoria federal auspiciada por el gobierno de México donde se escogen a los chamacos que tienen mejor calificación y donde no, digo algunos dirán hay muy buenos maestros pero no no es así hay buenos promedios de los chicos que venían de la secundaria y alguien que entra con un promedio de nueve y diez que va a hacer en la prepa lo va a mantener así de fácil esos adolescentes ya tienen un hábito del aprendizaje la preparatoria Lázaro Cárdenas escoge entre ellos cuál es su resultado final pues es una preparatoria de excelencia por los maestros no quiero quitarles mérito pero más bien por los alumnos el subdirector se llama Gustavo Enrique Camargo ambos a la preparatoria federal Lázaro Cárdenas número uno así van a estar enfrente de la institución por los siguientes cuatro años a partir de septiembre del dos mil veintiuno vamos a ver si se quedan treinta años como Porfirio Díaz estuvo el profesor y nunca bien ponderado nuestro amigo maestro José Cruz Holguín Ruiz desde un inicio los lineamientos quedaron establecidos el maestro José Cruz Holguín Ruiz interpuso un recurso de reconsideración por no estar de acuerdo con el resultado en la designación de un nuevo director pero se indicó que él mismo no interfiere con el resultado y la toma de protesta ya realizada Slava por su lado explicó que de acuerdo con la fracción doce del documento disposiciones para la asignación de cargos con funciones de dirección y supervisión de la educación media superior se estipula los resultados que fueron obtenidos por los aspirantes son definitivos e inapelables además se hace mención que un aspirante pudiera interponer un recurso de reconsideración pero él mismo se refiere específicamente a la correcta aplicación del proceso de promoción no del resultado final así que bueno hay nuevo director hay nuevo subdirector en torno a la situación en la que se encuentra la preparatoria federal Azar Cárdenas dijo que están en un momento coyuntural dentro de la pandemia porque el gobierno mexicano ha remitido algunos comunicados referentes y ahora acabo acciones de presencialidad en las escuelas se está evaluando cómo se pudiera implementar esta medida de forma efectiva la preparatoria federal Azar Cárdenas es un centro de trabajo muy particular por la matrícula que asciende aproximadamente a 5000 alumnos son muchos hay 170 maestros alrededor de 85 personas entre el personal administrativo entonces el reto mayor es poder regresar a las aulas pero salvaguardando la integridad de toda la comunidad educativa el también doctor en dirección e innovación de instituciones refirió que se busca mejorar el involucramiento de la comunidad escolar fomentar una cultura de paz mencionó que sobre todo quieren enfocarse en construir el tejido social al interior de la preparatoria y de esta forma trabajar de manera armónica para cumplir con los objetivos que se establezcan en el plan de mejora continua de la institución una de las áreas a mejorar es la cuestión de la infraestructura se llevaron instalaciones equipamiento de internet y una buena cantidad de computadoras lo cierto es que consideran que se puede llevar a cabo una mejora en esta implementación al mismo tiempo estudiar las necesidades de profesorado para poder capacitarlos en un ambiente de enseñanza híbrida así que bueno don Carlos Slava tiene 33 años de edad una maestría en estadística aplicada y hasta hace poco fungía como coordinador del programa de diploma de bachillerato internacional de la preparatoria federal a Zorro Cárdenas el subdirector Gustavo Enrique Camargo Negrete cuenta con un posgrado en nanociencia y biotecnología así como un doctorado en dirección de instituciones es docente en la preparatoria federal a Zorro Cárdenas y hasta el semestre pasado era parte del programa de diploma de bachillerato internacional dentro de la preparatoria federal a Zorro Cárdenas así pues entonces hay nuevo director el profesor Holguín hizo un trabajo de muchos años es importante revisar todas las fuentes de ingreso de la preparatoria federal a Zorro Cárdenas establecer porque por ahí ya sabe usted se hablaba de que algunas fuentes de ingreso no son tan adecuadas dentro de la prepa y no son tan transparentes por tanto el nuevo director y subdirector que bueno que tengan hasta doctorado en el manejo de planteles claro que la preparatoria federal a Zorro Cárdenas requiere de una modernización un último problema en el cual se enfrascaron maestros los padres de familia algunos alumnos es en la entrada a pelear la entrada digo obviamente año 2021 ya no estamos en esa época en la cual yo nada más y punto oye y el vecino ese no se vaya hay que resolver con inteligencia con educación problemas que han sido de fondo porque incluso al desarrollador ahí en la preparatoria federal a Zorro Cárdenas se le pedía cerca de dos millones de pesos en mejoras y ya dejamos pasar ¿eso qué es? extorsión eso no es un acuerdo o sea el problema no es el paso el problema es que le metas dinero a la preparatoria es como si su vecino le dice ¿sabes qué vecino? pues aquí ya no puedes pasar pero ¿por qué no? bueno pues arréglame a mi casa te dejo pasar esas eran las negociaciones en las que estaba ojalá yo no estoy digo obviamente cualquier donativo modernización del equipo de cómputo adopción de los jardines no sé recuperación del espacio para donde juegan fútbol de la pista verde bueno de acuerdo pero tanto así como una obligación y un trato que es casi como si estuviéramos en el padrino te voy a hacer una proposición que no vas a poder denegar ¿no? o sea ¿cómo? el secretario de seguridad y protección ciudadana municipal en Tijuana Pedro Cruz ayer tuvo comunicación de nosotros le pasamos el mensaje del congestionamiento vehicular parece ser que al principio no entendió muy bien lo que le decíamos dijo ya revisamos sí, sí hay tráfico pero pues es que son los güeros que se están tardando mucho en revisar y ya tan tan no pues claro o sea se van a tardar o podrían cerrar incluso pero no decíamos oiga señor secretario ayúdenos a que los estadounidenses agilicen su revisión eso no pedimos lo que pedimos fue la agilización del tránsito en vialidades de Tijuana sea lo que sea así pudiera haber una marcha un funeral lo que sea pero oficiales de tránsito claro que deben de estar al servicio de quién de la comunidad de la ciudadanía conste yo defiendo ese tema y yo no iba transitando yo estaba aquí sentadito con usted en la cabina pero muchas personas que se quedaron varadas en este punto requieren de atención y respeto eso fue ayer pero puede pasar hoy mañana y siempre si seguimos pensando igual pues es que son los güeros yo hubiera hecho una dilucidación de la información con una enorme categoría pero es Julio hombre ahí está yo o sea y a mí no me permite que yo porque yo vengo con todo el ímpetu pero ahí está Julio hombre ¿qué es eso? echarle la culpa a los demás ¿no? sí ya vimos no pero es que son los güeros ah ok pues gracias con permiso ¿qué le decimos a los automovilistas? también me puso por ahí paciencia y ayer yo decía pero si estuviera él no como si yo soy el secretario tengo que llegar a mi oficina tengo cosas importantes que hacer soy el secretario de seguridad pública y si estuviera su esposa y le diría ay sabes qué estoy atorada ¿cómo? ¿dónde? pues aquí no avanza tengo que ir por los niños ahorita mismo mando o a poco le iba a decir mira son los güeros que están tardándose no te preocupes paciencia y si le hablara la alcaldesa oye secretario veo que aquí está atorada el tránsito o sea no alcaldesa son los güeros que están tardándose mira tranquila calma tranquila poco de paciencia usa vías alternas ahí atorada ni para atrás ni para adelante ¿qué me estás diciendo? es una broma ¿verdad? no, no, no usa vías alternas hay que tener paciencia lo subrayo con mucho cariño al secretario con todo el cariño del mundo porque en sus manos está el movilizar señores motociclistas señores de ingeniería de tránsito no quiero que esto vuelva a pasar van por favor y realizan un operativo para agilizar el tránsito señores que los güeros van y realizan un operativo para agilizar el tránsito y ponen señalamientos es que no tenemos los compramos los pedimos y desde lejos ponemos una pantalla tráfico lento cerrada vialidad demoras ah bueno que está bien perfecto me voy por otro lado me voy saliendo hacia la central camionera no sé es una cuestión de no acostumbrarse a lo que tiene la ciudad oye pues así es Tijuana hombre ahí vas cayendo en los baches ¿no? señores de obras públicas aquí hay muchos baches pues sí pues es que la ciudad está bien grande y crece un kilómetro cuadrado cada mes cada vez somos menos y hay muchos carros paciencia y cuando los pase despacito digo hago esta parodia porque no me gusta esa solución y y no la voy a admitir como yo creo que la sociedad tampoco es una cuestión si no tuviéramos a ningún elemento de tránsito si no tuviéramos motociclistas personas que se pueden hablar pareja ¿cómo ves el tránsito? mándamelo deténlo un poco bueno estoy de acuerdo ¿no? dejar libres las las salidas de la vía rápida ¿cómo se pueden hacer? oiga yo no soy ingeniero de tránsito ni el director de tránsito pero por lo menos creo que puede haber ahí un oficial parece el tráfico un momento y otro más adelante para que no se metan en la fila ahora si los que quieran salir salen paramos un momento y ahora si 10 carros más y deja libre y los que siguen bueno perdón o sea pero es una sugerencia de un reportero de un periodista de un comentarista de 1420 de AM no somos expertos ¿verdad Julio? yo no tengo ningún título de control vial ni manejo policiaco ni de procedimiento pero tengo algo que se llama sentido común que a veces no es el más común de los sentidos y además quiero que las cosas salgan bien y que la población o sea si algún güero se forma algún estadounidense como les decimos de cariño y aparece un policial y le diga un momento y para su carro y vea que los demás salen de la vialidad de la vía rápida por la salida que está hecha exprofeso diga a esta persona guau guau como se organizan no son bien solidarios increíble y el CBP levante el drone y diga oye guau me sorprenden estos mexicanos son bien listos no interrumpen el proceso de vialidad de su ciudad y aún así están formados en una fila que atraviesa la ciudad pero su proceso de trabajo de desarrollo no está suspendido guau ahora espero finalmente que la garita número 3 no venga a traer más problemas que la fila sea paralela a la línea internacional ahí donde está la pared donde usted se forma paralela a la pared como en Mexicali a quien va usted a estorbar a nadie si a nadie va usted formado como va la línea la propia línea no perpendicular paralelo a la línea y va usted pasando 1, 2, 3, 4, 5 si se forman 100 mil 100 mil vehículos todos van en la línea cuál es el problema pero no ponga usted una línea que atraviese la ciudad porque estoy esperando irme a Estados Unidos y si alguien quiere pasar o salirse de la vila de la vía rápida pues no puede porque yo estoy aquí formado impresionante bueno en otros temas más cordiales transportistas agradecieron al gobernador Jaime Bonilla Valdés su apoyo para obtener el permiso de taxi algo por el que habían luchado muchos años y se llaman justicia y orden antes de continuar con esta nota ayer por cierto se subió un borrego donde se dijo que el gobernador Jaime Bonilla Valdés iba a ser el titular de la Secretaría de Bienestar a nivel nacional y bueno pues Medio Mundo estuvo observando esta información hasta salía su fotografía aparecía la fotografía del gobernador y ahí decía Jaime Bonilla próximo secretario de Bienestar no pues le preguntamos directamente a la fuente ¿verdad? ¿qué haces? ¿lo difundes o le preguntas a la fuente? pues le preguntas a la fuente y la fuente nos dijo puro chorizo entonces aquellos que subieron esa información les pusimos en negritas puro chorizo ¿qué significa que no es cierto? no mire y se atrevían porque fue promovido muchas veces decía Jaime Bonilla Valdés próximo secretario de Bienestar en sustitución de Javier May quien es senador con licencia por Tabasco y renunciaría a Bienestar para irse de gobernador sustituto del estado no dijo el gobernador de Baja California va a continuar hasta el último día de su gestión hasta el último día así que no le haga caso a ese rumor mientras estaba entregando permisos a taxistas 71 de ellos entregó 71 permisos de taxi libre encabezada por esta ceremonia por el jefe del ejecutivo personalmente entregó los documentos expedidos por el instituto de movilidad sustentable en el acto realizado en el exterior del edificio del instituto de movilidad sustentable en el centro de gobierno reiteraron los permisionarios y concesionarios a cumplir con el proceso de la digitalización de sus documentos ante el instituto de movilidad ya que el plazo termina este viernes 27 de agosto el gobernador ha destacado que una de sus prioridades es brindar a los bajacalifornianos un transporte digno un transporte seguro por lo que la digitalización es parte de las acciones en el combate al transporte clonado pirata y detección de permisos apócrifos la digitalización de permisos y concesiones del transporte público es un proceso que marca la ley de movilidad sustentable para contar con un registro actualizado y vigente aquellos que no cumpla con este proceso quedarán nulos el gobernador de baja california y el director del imos estuvieron acompañados por el titular de cest mario escobedo cariñán en entrega de los 71 permisos de taxi libre 55 de tijuana 7 de playas de rosarito 9 de mexicali y si usted recibió su permiso y si usted ya llegó a su casa y le dijo mira a su esposa ya tenemos un permiso ya soy el dueño del taxi del permiso trabájelo no comience a venderlo no porque incluso hasta en la calle compro permisos todo el esfuerzo que ha hecho la administración porque claro se lo da el gobernador en sus manos pero es una disposición de la ciudadanía el gobernador es el representante de la voluntad ciudadana usted recibe le confieren un permiso una anuencia para trabajar en eso pero usted cuando empieza a rentar a darse la otra gente no lo cuida apenas se alcanza para digo sacarlo de la renta se convierte en algo monetizado y el servicio es pésimo así que si la vida le dio una oportunidad úsela la titular de la sindicatura procuradora María del Carmen Espinosa Ochoa a través del programa sindicatura en tu colonia y el departamento de quejas de servicios públicos municipales responsable de operar el sistema de comunicación para la recepción de sugerencias y quejas relacionadas con la prestación de servicios públicos municipales llegó a todas las delegaciones municipales y brindó atención a más de 1.397 ciudadanos 1.397 este programa tiene como objetivo visitar periódicamente las colonias donde se tiene evidencia de las fallas en la prestación del servicio público los vecinos generalmente abordaban temas de infraestructura como las condiciones de las calles en el hombrero público recolección de basura seguridad pública entre otros servicios prestados por el ayuntamiento la titular del órgano de control interno durante estos dos años de gestión priorizó el trabajo de campo para concretar este gobierno cercano a la gente mediante un eficiente sistema de comunicación que recepcione las quejas y denuncias ciudadanas para su debida canalización y atención por parte de las instancias municipales correspondientes las cifras a prestarse o a presentarse el próximo segundo informe de actividades apuntan a un proyecto emblemático de esta gestión que permitió acercar al gobierno con los ciudadanos oiga quiero decirle a usted que por cierto agradecer al doctor Amador Rodríguez Lozano se acuerda que recibimos una llamada telefónica de los familiares de internos de la penitenciaría que nos dijeron que al entrar todo estaba muy feo en fin lo que aquí tengo así mire usted era la cuñada la medita y se meten en las vidas sin respetar este sábado llegaba hasta donde está el parque de la delegación la delegación de la mesa bueno así como está este audio así se lo mandé al secretario general de gobierno y le puse una solicitud de familias de la penitenciaría bueno pues me contestó el secretario ya está notificado el comisionado estatal y el director pero van a buscar un mecanismo ágil más ágil pero también me dicen que en estas semanas ha habido muchos intentos de pasar sustancias prohibidas por los internos entonces la familia de los internos entonces también eso obliga a medidas más severas sí porque usted está entrando a un reclusorio no está entrando al cine o a la casa de un amigo en fin y hasta ya me la sé tengo muchos años de cubrir penitenciaría muchos años casi casi desde que llegué estuve cubriendo penitenciaría creo que a estas alturas nos las sabemos de todas las pelotitas que se avientan pelotas de tenis con droga y que de pronto caían en el patio es mía en el interior de la pastilla de jabón droga en el interior de las partes nobles de las personas droga entonces pues claro que tiene que haber un servicio ágil pero por supuesto que no podemos dejar de lado la revisión ahora en torno a lo denunciado me mandaron una imagen el doctor Amador Rodríguez Lozano porque dijeron ¿se acuerdan usted que las llaves no servían para lavarse las manos etcétera no solamente limpiaron el lugar estaba totalmente ya cayéndose efectivamente lo estoy viendo en este momento tenía razón la persona que nos habló del techo Julio se estaba prácticamente cayendo la pintura porque estaba medio humedecido y los los lavabos eran una problema un hoyo ahí donde caía un chorrito de agua a veces a veces ni caía la puerta espantosa en el caso del baño de mujeres hoy está totalmente pintado hasta la puerta le tocó su pintura de un color rosita habilitaron también las llaves están funcionando todas claro una llave es diferente a las otras dos pero funcionan que eso es lo importante no queremos lujos no puede haber lujos aquí el techo lo repararon lo pintaron también la luz interior igualmente y bueno pues ahí está entonces a raíz de la llamada de nuestra amiga le agradezco muchísimo la lámpara aquí veo un hombre que está que se subió a poner las lámparas para que el baño esté iluminado los baños mandaron a traer un albañil alguien albañil yo señor pues véngase aquí le ponemos mezcla con mucho gusto buen albañil pues nuevamente le puso ahí un recubrimiento con concreto y lo dejó maestro albañil sabe que ustedes son wow un high class algún pintor por aquí yo señor aquí lo estoy observando le enseño a mi interventor Julio Rodríguez ahí están con el rodillo pintando el techo la imagen del albañil aquí está no presentamos la imagen de su rostro voy a hacer la nota esta con la cuchara se llama cuchara verdad esto sí cuchara cuchara qué raro pareciera que no es cuchara ahí está con la cuchara no sé cómo se llama esta para pues no sé llana llana sí algo así y la reparación de la lámpara también me da muchísimo gusto gracias doctor Amador Rodríguez Lozano muchas gracias le voy a mostrar a Julio cómo quedó como decía un amigo limpecito limpecito sí ahí está muy bien limpio funcional los tres tienen agua ahí le abrieron un poquito a la abre la llave de ahí para mandársela a lo de Ilón García que vea que sí está saliendo el agua los baños eran una verdadera vergüenza le mandaron las fotos de cómo estaba y cómo los dejaron igualmente su manita de gato su limpieza destaparlos ahora lo que resta es que la población no abuse que use bien el mobiliario llamar telefónica a sus órdenes buenos días buenos días señor como estamos muy buenos días señor muchísimas gracias mire quiero más para dar las gracias ayer que le hablé para usted para pedirle sobre información de bienestar si estuve marcando al señor Uribe y a la segunda llamada me contestó que bueno me pasó con el señor un señor Guillermo y él me explicó y yo de ahí me pasó con un señor Manuel de bienestar aquí en Tijuana y este señor Manuel García me explicó que en junio se me adelantó el pago la ayuda vaya ahora sí y me toca para en septiembre pero le doy las gracias a usted y a las personas que me hablaron que el señor Guillermo por parte del señor Ruiz Uribe me marcó a mi teléfono y el señor Manuel por parte del señor Guillermo me marcó a mi teléfono y ya me explicaron verdad y ya le dije yo al señor Manuel aquí de Tijuana que porque tenía miedo que como me afiliaban en el cajero que tenía miedo que tomaran mi número y cobraran por mí y me dijo que podía pasar directamente a Ventanilla y le dije pues ya pasé pero me regresaron le dice cambio de banco ah muy bien le voy a hacer eso entonces me atendieron muy bien y amables las tres personas que me hablaron al señor yo le hablé me pasó al señor Guillermo me habló mi teléfono el señor Guillermo me pasó al señor Manuel me habló mi teléfono y ya me explicaron todo les doy las gracias a ellos y principalmente a usted y a toda la estación del de la de la radio por ayudarnos a todas las personas pues a mí me da muchísimo gusto que hoy pues ya tenemos dos cosas bien resueltas tres con nuestra amiga Catalina que también fue el DIF que bueno de eso se trata eso es lo que nosotros buscamos y aunque a veces no nos escuchan yo no me siento mal por eso no nos oyen pues tal vez mañana o pasado mañana pero que las cosas se vayan resolviendo que al final del día tengamos una hoja donde en el año digamos hubo 50 gestiones y logramos 48 o 50 de las 50 como sea pero avanzamos porque en un año podría haber ninguna gestión nada y las cosas se van quedando y se van rezagando después no son 100 son 200 y luego 300 le agradezco mucho que esté usted escuchándonos y que además participe que nos diga en qué quedó y qué bueno que le conteste el delegado único del gobierno federal así es de ahí se me olvidó con la preocupación que tenía yo que a lo mejor me cobraba otra persona vival por mí sí podría ser se me olvidó decirle que también darle las gracias porque se acuerda que no recuerdo qué día de la semana pasado de esta no me acuerdo muy bien le comuniqué que aquí en la colonia en el módulo 2 de Atay en la calle Pablo Picasso había un muchacho que tenía la banqueta construida con mucha basura hasta tapar todas las paredes muchísima basura y antier vino un troque de esos de volteo y se fue llenito el camión o troque como le queramos llamar lleno de despatizos pura basura y andaba un muchacho allí tirando la tierra que quedó por ahí la banqueta en la calle que la tiraba cosa que pues hace hace todo hacemos a lo mejor yo también el escombro que tiramos que sale de nuestras casas luchamos a los hoyitos porque la calle ya está que parece le hablé una vez hace muchísimo que le hablé que la calle aquí de Pablo Picasso no es calle son yo creo Jul pasó corriendo y piso entonces ahí andó un muchacho tirando la tierra y me dijo un vecino que adentro está atestado de desperdicios también no dudo de que mañana el pasado la vaya a volver a sacar a la calle a la banqueta el muchacho para que no sé si lo gustaría no sé no me importa a mí que no hubiera ese desperdicio en la calle tanto allá adentro también porque de ahí ven los animales las ratas ¿verdad? y del tema le doy gracias también muchísimas gracias por ahí no pues al contrario gracias a usted que se fija en las cosas que están pasando en la ciudad y eso es lo que quiere la comunidad muchas gracias y muy buenos días buenos días gracias gracias es lo que quiere la comunidad no quiere nada complicado limpia seguridad alumbrado poder transitar tranquilamente es todo pero todo esto está amalgamado y está amarrado una de otra porque digo o sea si usted tiene una ciudad con buen pavimento pero está oscuro y además está lleno de basura pues ya tiene un problema muy grande o viceversa todo está muy limpio pero la vialidad está totalmente es la superficie lunar cráteres lunares va usted pasando necesita usted un rover de los que hizo la NASA para poder transitar ahí mucha gente ya se resigna y dice no pues necesito una camioneta pues no puedo mi carro no nos sirve un carro para Tijuana porque no o sea en San Francisco hay peores cañones y subidas y bajadas es cuestión de concientizarnos gracias a la autoridad hoy sumo primero al sistema integral para la familia el DIF estatal por atender a Catalina dos al ayuntamiento de la ciudad de Tijuana por la recolección de basura que ha hecho en los puntos donde nos ha dicho la población el parque de natura en la zona donde nos comenta nuestro amigo tres agradecer puntualmente al delegado único que ya habríamos dicho en un momento determinado por este micrófono háblele no le va a contestar que bueno que le picamos la cresta dijo como no tengo que contestar yo voy a callar a ese reportero reporterillo de pacotilla me da mucho gusto si si o sea que me callen que no tenga yo ninguna queja nada negativo que decir porque tenemos muchas cosas positivas de que hablar pero a mí me da muchísimo gusto que esté contestando las llamadas Ruiz Uribe me da muchísimo gusto que todo esté funcionando ahí va despacito si usted quiere despacio pero ahí vamos ahí vamos todos queremos una mejor ciudad estamos en el mismo equipo en el mismo barco ocho de la mañana con veinte minutos una pausa regresamos estamos en mesa informativa en el florido con nuestros precios todos ganan pechuga de pollo sin hueso ochenta y nueve noventa el kilo producto lácteo boreal plus un litro diez noventa el mandado hasta la puerta de tu casa compra en nuestra app llama o envía whatsapp al seis seis cuatro tres ochenta y seis noventa y cuatro setenta y cinco que barato vigencia al veintiséis de agosto habla andrés manuel lópez abrador dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles y cumplimos no han habido gasolinazos el precio de la gasolina del diésel de la luz no ha aumentado por encima de la inflación y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene gas bienestar hechos no palabras tercer informe gobierno de México en el florido con nuestros precios todos ganan frijol pinto del rancho del tío novecientos siete gramos veintiséis noventa filete de mojarra setenta y nueve noventa el kilo el mandado hasta la puerta de tu casa compra nuestra app llama o envía whatsapp al seis seis cuatro tres ochenta y seis noventa y cuatro setenta y cinco que barato vigencia al veintiséis de agosto norteños chilangas sureños costeñas yaquis mayas mazaguas campesinos roqueros millenials centenials abuelas tías primos con tanta diversidad es imposible pensar igual pero hay muchas cosas que nos unen nos une la libertad de tomar decisiones nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre nos une el INE mi INE nos une a través de los años hemos evolucionado desde colegios electorales tribunales de lo contencioso el triste hasta llegar a lo que es ahora el tribunal electoral del poder judicial de la federación instancia que tiene la última palabra en materia electoral el tribunal electoral ha sido parte de la consolidación de nuestra democracia tribunal electoral del poder judicial de la federación 25 años protegiendo tu elección llegó el momento de que abramos la escuela y para que sea un lugar seguro debemos usar el cubrebocas en todo momento lávate las manos antes de ponértelo revisa que no esté sucio, roto o mojado colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla manténlo siempre limpio porque es un lugar seguro abramos la escuela gobierno de México son las 8 de la mañana con 23 minutos tenemos la llamada telefónica aquí en la cabina y luego vamos con la llamada del celular un segundito adelante, buenos días muy buenos días licenciado le escucho interrugándoles y felicitándoles como siempre muchísimas gracias licenciado, vivo en una unidad donde hay varios edificios cada edificio tiene su administrador al hacer el recorrido que hoy estoy últimamente después de esta terrible pandemia que también estamos viviendo estoy saliendo a caminar entonces pues observo todo lo que hay alrededor hay jardín y me doy cuenta de que donde están los hay se me olvidó estos registros del agua que son 26 departamentos en cada edificio y hay una fuga tremenda de agua en ambas partes del edificio está dividida los estos del agua en dos partes y en las dos partes están negadísimos y yo me pregunto cuando vienen a hacer la revisión del consumo del agua no se dan cuenta los que lo checan vi al jardinero y le dije le digo oye en este lugar en este edificio hay una fuga tremenda de agua y me dijo sí pero yo a veces le he estado reportando a la administradora y no hace nada le corresponde a los dueños mandar a arreglar esas fugas porque le están consumiendo su agua me dijo no porque no entra del medidor entra está saliendo directamente creo que sí me dijo del medidor o algo así digo pues andamos mal porque estamos desperdiciando mucho agua e incluso ya escuché que nos van a recortar el agua que nos están mandando de Estados Unidos es cierto y aparte de eso a nosotros nos cortan el agua muchas veces aquí le dije pues por los calores entonces ¿qué estamos haciendo? nos están pidiendo nos están pidiendo casi suplicando que estemos al pendiente de reservar hasta la última gota de agua dije en estos lugares la están desperdiciando de esa manera ahora mi pregunta es licenciado ¿a dónde se puede reportar directamente para que vengan y arreglen eso o supervisen o reporten o multen no sé qué se puede hacer bueno pues le voy a dar el número telefónico de Héctor Gutiérrez que es el encargado de estos temas usted le puede marcar o le puede mandar un mensaje al 664 641 1051 1051 1051 le repito 664 641 1051 excelente señor Héctor Gutiérrez sí háblele a él directamente coméntele la situación para que lo presente en la mesa de la CESP e inmediatamente se resuelve este tema una pregunta última pregunta disculpe que tengo otra llamada que atender yo soy una persona ya de 79 años gracias a Dios que me ha permitido llegar a ellos y yo desde noviembre nada más una vez desde que empezaron a dar esa ayuda que está dando el gobierno nada más una vez recibido fue noviembre he checado en el banco y no tengo ningún otro depósito de este nuevo sistema no sé si en un momento dado vaya a haber algún error o esté pasando pero pues se me hace muy raro porque yo he preguntado a gente que conozco de sus mamás a las mamás no las conozco a tu mamá me está llegando y me dijo sí y pues qué raro bueno le contesto al aire para darle paso a las demás personas con mucho gusto y le voy a pasar otro número telefónico también muy amable muchísimas gracias a usted muy amable vamos a la línea telefónica también nuevamente muy buenos días a la orden aquí estamos a sus órdenes soy la persona que llamó para el problema de la penitenciaria que me comenté y mi llamada es para darle las gracias yo sabía que con usted íbamos a tener una respuesta favorable por eso hice ese llamado y como lo escuchamos todos los días pues aquí estoy para darle las gracias porque es un beneficio para tantas personas que vamos a ir aunque nadie se atreve a hablar el que no hagas Dios no lo oye así es entonces era para eso ahorita escuché este escuché lo que pasó allí en el radio que le mandaron fotos para que vea que no era mentira entonces pues estoy muy agradecida y seguimos escuchando ojalá siga llevándonos con muchísimo gusto claro que sí y gracias por escucharnos la verdad es que usted le hizo un beneficio a muchísimas personas y ya ve si hay voluntad de la autoridad nada más que hay que generar un canal bondadoso solicitarlo ¿verdad? ¿qué pasaría si hacemos una manifestación porque los baños están exigimos porque nosotros son nuestros empleados pues no o sea ese no es el camino el camino es como lo hicimos ahí está bien pintadito ya funciona el agua el jabón ahí está también para los que lo requieran para luchar contra este COVID-19 y eso es gracias a usted usted es la que merece los aplausos pues mañana voy a colaborar todo eso mañana me toca visitar va mi supervisora general muy bien ok y ya nos comenta le mando un abrazote yo también gracias gracias muy buenos días bueno están también en el programa de la agilización de la fila ¿verdad? eso es otra cosa nos pidieron temas de la instalación ya está gracias a Dios que bueno y gracias a los internos que también se prestaron para hacer la albañilería y la pintura y que bueno muchas gracias gracias a la autoridad que les dio el material para hacerlo y pues al secretario general de gobierno que dio la instrucción para que se mejorara esto y gracias a la señora que llamó y que no quiero identificarla no quiero que después pueda tener alguna represalia o lo que sea gracias a usted que nos habla para darnos a conocer esto y finalmente estamos pendientes sobre la fila de las personas que están ahí mire una persona en condición de penitenciaría no es alguien raro lo trajeron de Saturno mire los que están ahí son de Júpiter no es población y en esta vida todo puede cambiar no deseamos mal a nadie por supuesto pero no quisiéramos ver a los familiares en espera de ir a visitar un hermano un tío un padre un hijo y entonces si hasta que hacemos esa fila pues que vengo a ver a mi pariente hasta ese momento entiendes la necesidad que hay alrededor del centro penitenciario vamos a otra llamada con mucho gusto sus órdenes buenos días buenos días a la orden ¿cómo está Alicia? bienvenida al programa ándele perfecto sus primeros 68 años cumplidos cuando no se agrada que eso es como usted ¿no cree? ¿cómo cree? muchas gracias fíjese que este yo como estuve viviendo con mi hija ella fue en Santa Fe el caso es que yo fui a la clínica 7 que era donde me tocaba y me dijeron que ya me tocó a la clínica 21 yendo solito conseguí el número de término de la clínica y me dijeron todos los números marca que al 4 que al 5 que al 1 y nadie me contesta los estoy yo marcando para que me digan cómo puedo llegar porque pues yo no sé yo he ido pero así a un lugar en específico no y no me contestan para que me digan a donde quiere llegar perdón a la clínica 21 del seguro social en Rosarito ah ok sí 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 ya sé ya sé dónde está y quiere preguntarles a las personas cómo puede usted trasladarse hasta este punto que me digan cómo puede llegar ah ok déjeme hablar con la dirección de seguridad pública para que nos digan usted dónde está yo mismo aquí ahorita estoy aquí en la Sánchez Tabuada porque hace 5 meses falleció a mi esposo y aquí era donde yo decía yo con él ok entonces usted está en la Sánchez Tabuada y de Sánchez Tabuada quiere ir a la clínica de seguro social de Rosarito que es única nada más ok y obviamente pues no no va a ir en auto particular o cómo quiere ir no 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 tengo que agarrar el transporte o lo que sea ¿no? pero ¿qué dice el licenciado? aquí va a ser las 9 ¿no? entonces yo marqué diferentes números que dice ahí la máquina y digo ¿qué no les pagarán que no están trabajando ya van a hacer las 9 y se supone que ellos van a lograr como las 7 ¿no? digo yo nadie contesta una pedazos ahorita además es viernes y ya ahorita la gente no necesita nada ¿verdad? ya me imagino usted ahí con una bola mágica los está descubriendo a todos ellos ¿no? pásame la pásame la galleta esta la de avena pásame la galletita de avena por favor y una una cucharita de azúcar para mi para mi café un café y tienen como una calpa y están ahí pues para buscarlo a dónde va a entrar pero lo que no me gustó fue que estaba un hombre ahí y le dije ¡Anda! ¡Ándale! le dije bájame la voz pues sí que es mucho de bien ¿no? no hombre ¿a dónde va? pues yo ya enojado le dije ¿qué es al archivo? yo también soy grito ¿a dónde va? al archivo ¿no? ¿cómo que archivo? ¿quién es el chivo? oiga a ver le voy a decir le voy a decir algo este si sabe usted venir por ejemplo aquí donde se encuentra el boulevard Cuauhtémoc y el boulevard Agua Caliente ¿sí? este crucero es muy conocido ¿verdad? donde está un centro comercial ahí muy grande que acaban de remodelar bueno ahí en esa esquina pasa un taxi y un camión además amarillo con blanco y ese va directamente a Rosarito ¿verdad? ¿es el nombre del rey licenciado? no ahí en esa esquina donde yo le digo pasa el camión o el taxi colectivo ¿verdad? sí que es amarillo con blanco ese la lleva directamente a Rosarito y además es cuestión sí que le diga a usted al chofer bájeme ahí cerca de la clínica del IMSS sí como no y ya llegando Rosarito le dice a usted no se le vaya a olvidar ¿eh? ah sí sí aquí yo así le hacía cuando era un niño a mí me tocó hacer eso me decía papá le dices al chofer que donde está tal embotelladora ok ya subía oiga pasa por la embotelladora fulana y tal sí niño súbete ya me subía yo en frente casi a un lado el señor ahí me dice cuando vaya llegando ¿no? sí todavía falta ok pues gracias ya más o menos al rato señor ya llegamos a la embotelladora todavía falta yo te digo ah gracias señor es mejor no me quería pasar además no tenía para regresarme yo como unos 10 años 9 ¿no? desde muy pequeño no anda en el transporte público y eso le sirve mucho ok está bien muchísimas gracias bueno le mando un abrazo le mando un abrazo le mando un abrazo agradece mucho ¿cuál es entonces? taxi blanco con amarillo son los taxis del señor Alfredo Amaro Mata un transportista de muchos años que se fue allá a Rosarito dice no, no, no cuando quieras no te quiero Rosarito que te quiero todos los transportes así los decía ¿no? dice el señor Amaro Mata usted este habla como yo no, ¿qué? le voy a enseñar y me empecé a hablar como él oye, sí es cierto sí lo es igualito muy buen amigo le mando un gran abrazo compadre de don Gregorio Barreto Luna de esos transportistas de hace muchos años a Amaro Mata decían que estaba loco pues ¿cómo que? transporte hasta Rosarito estás loco además eso ya es intermunicipal no te van a dejar y de insistir e insistir e insistir está esa ruta igual a don Gregorio Barreto le decían ¿para qué vas al este? estás loco y los camiones se van a echar a perder no, déjenme ellos solo y es la ruta más grande en este momento el gremio más grande que hay que es Calfia en la ciudad de Tijuana muy interesante sumamente interesante bueno, son las 8 con 37 minutos está en este momento el reporte sobre coronavirus en la ciudad de Tijuana en Mexicali en todo Baja California hay 318 espectadores en este momento en la presentación del doctor Pérez Rico la Organización Mundial de la Salud le dije sería muy preciso en torno a los números aquí se los presento a continuación 5 millones en los últimos 7 días lo que los convierte todos y cada uno de ellos en casos activos desafortunadamente la pandemia continúa afectando a los 3 continentes predominantemente el continente americano europeo y Asia sudoriental que en ese orden es el número de pacientes que tienen en las últimas 24 horas para nuestro continente un cuarto de millón de personas se infectaron el día de ayer y fueron positivas el continente europeo 180 mil casos y el Asia sudoriental cerca de 70 mil casos hoy México estamos en tercer lugar de nuestro continente con más número de casos precisamente en las últimas 24 horas reportadas a la organización mundial de la salud Estados Unidos de América con 165 mil casos en las últimas 24 horas siguen los brasileños con 31 mil y luego va a México con 20 mil 633 tercer lugar en nuestro continente Asia su oriental India con 46 mil casos tenemos a Europa que el Reino Unido sigue siendo primer lugar en ese precisamente continente con 35 mil casos y Mediterráneo oriental Irán casi 40 mil casos con un promedio muy muy alto de casos nuevos Irán pasemos a la que sigue vamos a ver el top 20 de los países que más casos ganaron en las últimas 24 horas y tenemos que Estados Unidos India, Irán Reino Unido y Brasil es el top 5 México se encuentra el lugar número 9 vamonos a la que sigue vamonos a incidencia por millón de habitantes el país más contaminado del planeta el día de hoy es Kosovo 2 mil 541 casos nuevos para una población de 1.8 millones de pobladores Cuba es el país más grande precisamente de nuestro continente es el lugar número 10 y México hemos llegado al lugar número 68 pasemos a la que sigue veamos hoy qué es lo que está sucediendo en nuestro territorio y ya muchísimo más local seguimos como entidad federativa que tiene poca incidencia de casos activos tenemos a Chiapas tenemos a Chihuahua Baja California Sinaloa cada vez despintándose un poquito más y el Estado de México también despintándose en esta escala corolimétrica que mientras más intenso sea por supuesto que tienen más casos activos pasemos a la que sigue y veamos cómo precisamente estamos en dónde está Baja California Baja California el día de hoy somos precisamente el octavo entidad federativa de esta lista de abajo hacia arriba vamos a citar las primeras cinco entidades federativas que engloban esta lista de más del 90% de los casos activos en nuestro país la Ciudad de México el Estado de México vuelve a ser segundo lugar desplaza Nuevo León Tabasco Jalisco San Luis Potosí Veracruz Guanajuato Puebla y Tamaulipas esas son las entidades federativas que encabezan precisamente la lista de los mayor número de casos activos pasemos a la que sigue vamos a ver ahora el precisamente top 20 de municipios con más casos activos brutos Álvaro Obregón con 5126 continúa disminuyendo Álvaro Obregón su promedio de casos activos siguen siendo primer lugar eso es indudable pero siguen disminuyendo el número de casos activos el municipio de Álvaro Obregón donde están nuestros municipios grandes en nuestro estado en esta lista Tijuana es el más alto en el lugar 45 que sigue Mexicali en el 66 y Ensenada el 84 la ciudad precisamente de Tijuana es una de las ciudades más grandes de nuestro país y estamos en el lugar número 45 pasamos a la que sigue vamos a ver cada uno de nuestros municipios como va Tijuana ya 611 casos Mexicali 407 Ensenada 287 Rosarito 75 San Quintín 75 Tecate 72 y San Felipe 17 Rosarito específicamente subió un caso activo en comparación con el día de ayer Tijuana fue precisamente la ciudad que más subió en conjunto con precisamente Mexicali hoy llegamos a 1544 casos activos en el territorio baja californiano pasamos a la que sigue vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo en los últimos 30 días continuamos precisamente con una tendencia hacia la alza en relación a casos activos recordemos faltan 4 a 6 días precisamente de esta tendencia para llegar a nuestro ápice y luego iniciar el descenso es muy importante que todos seamos corresponsables con nuestro estado no sigamos cuidando recuerden estamos todos el 80% de los bajacalifornianos estamos vacunados con esquema completo y aquí lo importante es ser corresponsable con nuestros estados y usar nuestras máscaras cubrebocas muy muy importante hace 30 días 498 pacientes hoy tenemos 1544 pacientes en el territorio baja californiano activos pasemos a la que sigue vamos a ver ahora incidencia por 100 mil habitantes cuál es el municipio más contaminado de México es Santa Magdalena Jicotlán en Oaxaca y Lecidio Álvaro Obregón en la Ciudad de México Santa Malena Jicotlán tiene una incidencia altísima 2100 por cada 100 mil habitantes nuestros municipios Rosarito es el más alto con 66 que sigue en Senada con 65 Tecate 61 Mexicali 39 y Tijuana 33 le agradecemos mucho al licenciado este Shala por su teléfono y pasemos a la que sigue ahora veamos qué es lo que está sucediendo en relación a Baja California en comparación con el resto de las entidades federativas ocho pacientes registrados en la plataforma que perdieron la batalla en el territorio Baja Californiano registrados y reportados el día de hoy cuántos casos nuevos con una PCR o prueba antigénica tenemos 251 casos en las últimas 24 horas pasemos a la que sigue y vamos a analizar precisamente esta columna volvemos a tener un día alto para el territorio mexicano y aquí vemos precisamente las entidades federativas que siguen ganando muchísimos casos nuevos en las últimas 24 horas en Nuevo León ha sido una constante en este sentido hoy el territorio de Nuevo León se pinta muchísimo más más que Jalisco la Ciudad de México con la única excepción de que le gana al territorio de Nuevo León Veracruz y Tabasco y vamos a citar nada más esas entidades federativas bueno pues continúa el reporte solo decirle en torno a este último dato de acuerdo con la gráfica que tengo también en este momento conmigo la Ciudad de México sin duda es la que más tasa tiene de personas enfermos por COVID-19 en casos establecidos por laboratorio el Estado de México está en segundo lugar en tercero está Nuevo León después Guanajuato Baja California está en el lugar número 20 pero hay entidades como Campeche que está en el lugar número 32 con 1.28% de casos la Ciudad de México con 18% que es la más alta y si revisamos la estadística de acuerdo con la información que tenemos hasta el momento respecto básicamente al tema de Baja California bueno pues yo le puedo decir a usted que las muestras en Baja California en este día 26 se han tomado 149.580 muestras para comentarle que los casos nuevos por el laboratorio descubiertos a través del laboratorio son 251 en todo Baja California este número pues nos dice que efectivamente cuando nuestro amigo Julio Rodríguez dice el COVID está presente vaya que sí y cada vez hay más casos y se suman otros casos más por tanto pues hay que cuidarse vamos con una nota política el líder estatal del Partido de Acción Nacional Enrique Méndez afirmó que como oposición en el próximo cabildo de Tijuana van a buscar privilegiar el diálogo con Monserrat Caballero Ramírez quien el primero de octubre va a asumir las funciones como alcaldesa de esta ciudad hasta el momento el Partido de Acción Nacional tiene tres espacios asignados en el cabildo Georgina Arana Enrique Anaya e Ismael Estrada pero buscan una cuarta posición para Sandra Magaña hija del panista Ricardo Magaña Méndez Juárez dijo que si bien con el gobernador Jaime Bonilla Valdés y con el exalcalde Artur González Cruz no se logró mantener un diálogo fue porque llegaron con una actitud dijo de esa razón sin embargo afirmó en este sentido está hablando la oposición está hablando del Partido de Acción Nacional nunca se ha apostado a ser un partido que le diga no a todo bueno si tenemos memoria solamente decirle oye Enrique pero pues si en el Congreso todo lo que pasaban decían no todo porque es muy fácil tener un discurso y decir somos honestos somos responsables nosotros Vicente Fox lo dijo muchas veces nosotros somos gente seria nosotros somos gente honesta y después de esas declaraciones hoy tiene encima el escrutinio público donde están buscando ser enjuiciado igualmente como los demás expresidentes de México así que bueno a mí me gustaría que se hablara con los hechos más que con las palabras porque palabras yo le pido que me haga mi discurso algún amigo y bueno pues voy a parecer o aparentar que efectivamente soy congruente pero la verdad lo que se necesita en este sentido son hechos no hechos políticos no es momento de pugna política a ver si logro aplastar a la oposición es un momento de trabajar en unidad y claro por supuesto se puede tener discrepancias de opinión pero no por animadversión sino por argumentación después de 11 años de no llevar a cabo obras de remozamiento en el malecón de playas de Tijuana fueron instaladas luminarias se pintaron murales y también las banquetas se prevé instalar cámaras de vigilancia para que los visitantes se sientan más seguros con esto se espera que los casi 40 comercios de la zona puedan reactivarse y aumentar sus ventas la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarlane afirmó que después de días tan críticos a causa de la pandemia las personas quieren convivir y socializar pero requieren espacios al aire libre que les ofrezcan una experiencia agradable destacó que la ciudad tiene la fortuna de contar con playa con un hermoso paisaje el siguiente paso es ofrecer a los visitantes las condiciones para que puedan disfrutar del malecón estas son las cosas bonitas de nuestra ciudad dijo la alcaldesa y no por lo que estamos en las notas periodísticas negativas reconoció que hacía falta cuestiones tan básicas como el alubrado público para darle la tranquilidad a los comerciantes a los visitantes durante su estancia lo que ya se subsanó se estima que hay fines de semana donde la zona del malecón reciben hasta 10 mil personas 10 mil visitantes el objetivo es convocar a más personas y estas tengan una mejor experiencia Ruiz McFarlane afirmó que no solo van a procurar el embellecimiento de la zona sino van a reforzar la seguridad van a dotar la avenida principal de cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al C2 al final del proyecto habrán sido rehabilitados en total 1.600 metros lineales el regidor Luis Antonio Quesada Salas gestor de los recursos para llevar a cabo las obras indicó que el monto de la inversión asciende a 5.7 millones de pesos lo que buscamos es que esta zona se vuelva emblemática que se va a restaurar todo lo que sea restaurable todo lo que es de madera se va a poner equipamiento para la gente pueda andar puede descansar en esta zona va a haber un espectáculo luminoso que se va a activar por las noches para atraer a más personas a esta área la meta es incluir el proyecto de remozamiento antes de que termine la actual administración para cerrar cifras y entregar las obras al siguiente ayuntamiento comentó la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarlane que desde hace varios meses habría sostenido pláticas con la Asociación de Comerciantes de Playas de Tijuana cuyos integrantes le manifestaron que estaban teniendo dificultades para reactivar la zona económica en particular en Malecón al presentar el proyecto se fueron sumando distintas dependencias organismos empresariales lo que aumentó la bolsa disponible no obstante la primera AERIL aclaró que para el gobierno federal no se trata de un polígono turístico por lo que parte de ellos no hubo aportación sin embargo el llamado de las autoridades a la población es a que estén atentos de que no se cause daño a las luminarias cuide sus instalaciones denuncie en el caso de que vea usted a alguien que está realizando desmanes en el caso particular de los murales cuídelos mientras estaban en proceso de reparación fueron vandalizados es el colmo los murales corrieron a cargo del artista Mode Orozco creador de otros murales que han cobrado popularidad entre los tijuanenses como los Brandon Moreno y Jaime Munguía el de los boxeadores en el auditorio de Tijuana el de Cholos en Tijuana en la canalización por mencionar algunos llevo un mes y medio de trabajo no solo en el pintado sino en la limpieza la preparación de las banquetas son 16 diferentes dibujos que abarcan 1500 metros cuadrados equivalentes a 350 metros lineales en el caso del malecón se realizaron murales de especies marinas sobre todo destacan los delfines la ballena gris sobre las banquetas se plasmó desde flores un borrego cimarrón hasta un tiburón en 3D desde ciertos ángulos ofrece a los visitantes la posibilidad de tomarse una fotografía siendo devorados prácticamente de acuerdo al presidente del comité de seguridad pública de playas de Tijuana Juan Carlos Rodríguez el proyecto de remodelación del malecón ayudará a cambiar muchas cosas de forma positiva pues los comerciantes van a adoptar el frente de su negocio y se involucrarán en el mejoramiento de la imagen también se va a colocar botones de pánico ya que se cuenta con un involumbrado público para el tema de seguridad bien bien por ellos línea telefónica con gusto buenos días muy buenos días maestro riquelcora adelante escuchamos saludos y bendiciones a usted al cabello del julio a todos los radioescuchas maestro lamentablemente en Tijuana tocando el tema de la denuncia lamentablemente en Tijuana no existe la cultura de denunciar o reportar o hablar en este caso llamar al 911 ya que en algunos casos uno hace un reporte y a veces hasta se burlan en el secuato ponen en duda lo que uno reporta incluso a veces cuando uno les está diciendo comentando que enfrente enseguida y le dan a veces una recomendación para mi lo personal muy absurda si uno le está reportando de manera anónima luego comentan ya que la patrulla sale para que le indique si le está dando una dirección exacta y ellos todavía quieren exponerlo a uno se supone que uno está haciendo un reporte porque no es denuncia es reporte ciudadano anónimo o como el tema de los que entre semana tienen música hasta las 3 4 de la mañana les está dando una dirección exacta y todavía le dicen lo mismo no es que ahorita que llegue la patrulla sales para que le indiquen o nomás para eso hablas o nunca llegan simplemente nunca llegan las patrullas a mí me ha pasado que he hecho algún reporte y ya después de 40 minutos hasta una hora de paciencia vuelvo a llamar y dicen no es que si fue la patrulla número culano entonces nunca llega por eso es que no existe esa cultura maestro de denunciar tanto que se gasta legislando en leyes o algún artículo en las leyes para poder sancionar ciertas acciones que van en contra pero no sirve de nada maestro si la cultura no está o simplemente no le dan el lugar al ciudadano cuando hacen deportes entiendo que hay reportes que solo lo hacen por jugar pero hay reportes que en realidad si tienen persistencia por parte del ciudadano que está reportando quiere decir que es real bueno pues vamos en este sentido no necesariamente si habla un ciudadano es real no vamos a hacer una cosa rica te pido y al auditorio también que si en un momento tienen un reporte de esta naturaleza graben con su teléfono cuando hagan el reporte y lo que les contestan y vamos a escuchar las respuestas verdad porque en ese sentido yo digo por supuesto yo tengo que corroborar lo que me lo que me comentas en un momento determinado creo que pudieran reaccionar de esta manera no quiero que sea generalizado pero el primer contacto de una emergencia con la sociedad debe ser alguien totalmente capacitado entonces de todas maneras yo paso la llamada a la autoridad para que atiendan eso quien nos está contestando que capacitación tiene en el número de emergencia 911 y claro el 089 es un número de llamada telefónica anónima completamente y hoy agregamos otro número más el 088 que es el número de emergencia de la guardia nacional así que y todos tienen competencia te agradezco mucho rica y nos quedamos al pendiente ojalá se pueda hacer eso verdad muchas gracias maestro ojalá si porque a veces no tenemos dos equipos uno para hacer la llamada y el otro para poder llamar pero yo estoy de acuerdo que sí sucede porque a mí me ha pasado bueno para eso habla me han dicho tres veces nomás para eso está hablando eso es urgente para usted que tengan música bueno pues hay que hacerlo otra vez para ver para escucharlo todos un teléfono fijo ahí con speaker no sé gracias rica un abrazo muy buenos días si es importante digo hoy estamos en una realidad en la cual ya no vale solamente decir es que mi cubrebocas se lo llevó julio pues cuál es la evidencia antes sí a ver julio venga para acá donde está el cubrebocas del señor pero hoy no hoy tenemos que probar todo lo que decimos digo si somos serios y claro que necesitamos necesitamos ser personas serios yo no dudo en lo que dice rica pero si tengo que corroborar verdad es importante y no solamente le pido a él sino a usted que me escucha cada vez que hable al 911 grave por favor de qué manera se da la respuesta o el día porque ellos tienen una bitácora de las llamadas telefónicas también que se hacen la hora en fin para poder investigar y dar seguimiento de las llamadas muchísimas gracias mi querido julio por acompañarnos durante esta dos horas de información noticias y algo más durante toda la semana también gracias por tu entusiasmo por tu colaboración por la seriedad con la que tomas el trabajo muchas gracias pero también por supuesto por tu buen ánimo y tu calidad de compañero te lo aprecio muchísimo y gracias a usted también por escucharnos les mando muchas estrellitas a todos los que están en este momento conectados que nos están escuchando con permiso y muy buena suerte amigos y amigas aquí termina informe 24